¡Esto es, esto es, los pajaritos de taco pa' Michoacán! Teadora de un picado, estilo que ahora es llamado Tierra Caliente. Su fundador, el pájaro mayor, Bernabé Mondragón. Bernabé Mondragón. Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti. Ayer me pinté el bigote, la barba y hasta las cejas. Parrando y parrando me pasó la vida. Parrando y parrando. Los pajaritos de taco pa' Michoacán. La perreca de mi vida. Los pajaritos de la copa. Banda con sabor. Con pajaritos de alegría traigo yo. Banda con sabor. Ahora frente a ustedes, la banda más taquillera de México y Estados Unidos. La banda creadora y pionera del estilo Tierra Caliente ya está aquí. Prepárate para disfrutar de un espectáculo único e irrepetible. Reciban a la super banda. Los pajaritos de Tacopa. Pajaritos de Tacopa. Pajaritos de Tacopa. Los pajaritos. Los pajaritos... Los pajaritos... Los pajaritos... ¡Hola, Miguel! ¡Buenas noches! ¡Hola, Miguel! ¡Buenas noches! ¿Cómo está toda la gente? ¡Contento de estar nuevamente por acá con ustedes! ¡Saludándonos y trayéndole nuestra música desde Tacupa, Michoacán, México! ¡A toda la raza entera, caliente y social les saludamos! ¡A la gente de Centro y Sudamérica también les saludamos! ¡Esta noche vamos a divertirnos, vamos a pasarla bonito! ¡Esta noche se van a cantar, se van a bailar, se van a chupar! ¡Usted pone el ambiente y nosotros, nosotros le ponemos la música! ¡Y vamos a zapatear la raza! ¡Vamos a barracar las botas y la zapatía! ¡Y de cremos de la baila de raza! ¡Vamos a barracar las botas y la zapatía! 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 Me mantiene en mis haches, he nacido en el campo Me prepara con el yo, con el de este querido país Mis zapatos, mis zapatos 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 Música 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 Y vamos a pintar a todas las orejitas a la que baile, compadre Y este tema, para que lo dedique a su esposa Se lo cante al oído a la amante, a la querida A todas las chicas guapas, a todas las chicas solteritas Hay un buen tema, de los sentidos de pajaritos Se llama un beso, un beso y una rosa, dice Música Toma esta rosa y este beso aún te quiero Con este abrazo no te olvides, cuídate Música No le hagas caso, por ello otro jardinero Que te dé rosas, me abres cabezas Te diga mi alma, cuánto te quiero Tú sabes que por eso y por eso aquí estoy Música Tú estás muy linda y no te quiero perder Tú eres mi niña y sabes bien, cuánto te quiero Por eso mismo, yo te pido que te cuides No le hagas caso, por ello otro jardinero Que te dé rosas, me abres cabezas Te diga mi alma, cuánto te quiero Tú sabes que por eso y por eso aquí estoy Es tuyo Música Y aquí está su jardinero Y aquí está su jardinero, chiquitita Música Toma esta rosa y este beso aún te quiero Con este abrazo no te olvides, cuídate No le hagas caso, por ello otro jardinero Que te dé rosas, me abres cabezas Te diga mi alma, cuánto te quiero Tú sabes que por eso y por eso aquí estoy Es tuyo Música Tú estás muy linda y no te quiero perder Tú eres mi niña y sabes bien, cuánto te quiero Por eso mismo, yo te pido que te cuides No le hagas caso, por ello otro jardinero Que te dé rosas, me abres cabezas Te diga mi alma, cuánto te quiero Tú sabes que por eso y por eso aquí estoy Tú eres tuyo Y ahí le va para todas las viejas trabajosas A todas las viejas batallosas De loconas, de gañonas De loconas, de gañonas Ahí les va viejas pinche Cuando sientas deseos de dejarme De una vez me lo dices de frente Música Si me dices también el motivo Ya verás que sabría agradecerte No te vuelvo a estorbar en la vida Aunque sientas de ver a esperarte Música Hay un dicho que tal vez conoces Y te queda la pura medida Porque yo al que se muere lo entierro Y el amor al que se va se me olvida No es que yo haya nacido de piedra Se acostumbró no a todo en la vida Música No es que yo una gota de llanto Música El amor al que de mi se despide Música Música No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvide Música Y accedo a chiquitita Música Vale mucho que estemos de acuerdo Quiero todo muy bien entendido Si tu amor es de veras sincero Yo también he de serlo contigo Y el que juegue con cartas marcadas Que le toque sufrir el castillo Música 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 El amor al que de mi se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvides